En la intervención de los grupos parlamentarios fue la diputada Aleida Alavés Ruiz de Morena, quien destacó que pese a la pandemia, la estabilidad económica de las finanzas públicas se mantuvo en niveles óptimos. También explicó que el programa contra la inflación y la carestía ha permitido mantener la inflación en un solo dígito. Un récord en inversión, diputadas, diputados, extranjera de 27 mil 500 millones de dólares, incremento del 49.2% en comparación de 2021. Qué lástima que no quieran leer las cifras reales de cómo estamos actualmente en este rubro y lucren con el dolor de la gente.